Zona de baja pendiente, pero las masas de agua, además de ir anegando, también se van trasladando. Todo el agua de Pincen, o el agua que está entre Pincen y Taló, termina llegando a la localidad de Sara, a Guarrargo de la Rudé, en la provincia de la Pampa, también anegando y complicando la zona, que está complicada. Hay pueblos que están completamente aislados. Sí, sí, así es. En el caso de Córdoba, el más complicado es la localidad de Pincen, pero en las otras provincias, digamos, hay muchas localidades con agua, bueno, en el caso de Melinjué, o bueno, varias localidades en otras provincias que están con niveles de agua importantes dentro del pueblo, ¿no? Pincen tiene agua en la periferia del pueblo, y bueno... En algunas casas ya entró, ¿eh? ¿Pincen? Sí, sí, en algunas casas ya entró agua. No, no tengo esa, pueden ser las casas que están en el periferio del pueblo, pero bueno, más allá de eso, de realidad va a comenzar el alteo de la ruta 27 y de la ruta 10. Eso le quería preguntar concretamente, porque vayamos al punto que nos interesa, y que sobre todo le interesa a quienes viven allí. ¿Cuáles son las obras que hay que hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, hay muchas obras que hemos estado ejecutando en los distintos sectores. Hoy, la obra, por ejemplo, de Pincen, es una obra que se planteó hace muchos años y que fue paralizada por los mismos productores con acciones de amparo. Hoy estamos buscando otra alternativa, pero dependemos de la autorización de la Pampa, que le hemos elevado una propuesta de traza desde Pincen hasta la estancia Tres Lagunas, que se llama, hacia la localidad de Sara, y bueno, lamentablemente, como te decía recién, o sea, hay obras que dependen de la política hídrica de la provincia, que se han ejecutado o se van a ejecutar, como la defensa de Jovita, que arrancó esta semana, ya se trasladaron los equipos, la obra de regulación de la Laguna del Siete también se está trabajando, pero las obras de canalización importantes dependemos del aval y que se ejecuten las obras en las otras provincias.